Abogado Alexander Cross, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con ser detenido por placas de vehículo vencido. A ver, Abogado, un día conducía mi vehículo en un fin de semana. Mis placas habían vencido. Cuando el policía me detuvo y habló conmigo, se dio cuenta que había bebido licor y fue arrestado por manejar bajo la influencia. Ok, la cosa es esto. El enfoque aquí en esta pregunta es la causa probable. Es decir, si usted teniendo las placas del vehículo vencido, ¿es suficiente causa para que un policía pudiera empezar una investigación por conducir bajo la influencia? Y la respuesta corta es sí, definitivamente. Cualquier causa probable, cualquier cosa ilegal, no hace diferencia cómo de insignificante es, es suficiente causa para que el policía pare el vehículo y empiece una investigación por conducir bajo la influencia. Si un policía quiere parar a una persona, el policía simplemente tiene que encontrar un pretexto legal para hacer la parada. Recuerde, la razón actual por cual el policía está parando el vehículo es irrelevante si hay una razón legal. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Ariel Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Ariel Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario y el video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que estaba solicitando sexo por texto en el teléfono. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día.